Seguimos con más Vortice Deportivo y buena victoria de Olimpo, de los pibes de Olimpo. Realmente un gran partido ante Estrella, 89-85, lo decíamos, la base de Estrella, la del Provincial. Así que es doble mérito. Felicitaciones, Juan Cruz Antini, de T de Olimpo. ¿Cómo andás, estimadísimo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la llamada. Mucho festejo ayer de los pibes, realmente merecidísimos. La lucharon, la pelearon, lo jugaron bien. Casi que en el final parecía que se ha escapado, quizás por inexperiencia y por varias cosas más, pero por suerte fue triunfo para Olimpo. Sí, fue un partido que en el análisis del partido en general fue muy bueno. Por ahí se deslució un poquito al final del partido, cuando los jugadores empezaron a salir por cinco faltas. Y sobre todo porque ayer contábamos con un solo base, y al salir faltando un minuto y medio, bueno, se sintió en los últimos minutos. El equipo joven de Olimpo, lo decíamos, bastante joven, un Olimpo rearmándose, da doble mérito eso también, y justo contra Estrella, que realmente sin desmerecer, obviamente tenía más plantel. Sí, sí, los chicos la verdad que son muy jóvenes, están con muchas ganas. La verdad que en estos meses que estamos trabajando han evolucionado y crecido mucho. Pero bueno, todavía seguimos cometiendo errores de inexperiencia, que son naturales, son normales. Pero creo que de a poquito van entendiendo la idea. Tuvimos que cambiar, por supuesto, nuestra forma de jugar, porque sabíamos que íbamos a estar en desventaja con la mayoría de los equipos. Y la verdad que era impensado en la primera ronda tener cuatro victorias. Así que, por supuesto, muy contento. ¿Cómo lo vas trabajando en la semana? ¿Cómo les hablás a los chicos? Porque uno dice todavía, son chicos, no es lo mismo hablar de un plantel de gran experiencia, que por ahí hay alguien que todavía los tenés que formar, y ya tirarlos a jugar en primera. ¿Qué es lo que más se trabaja en la semana? La verdad que trabajamos sobre nuestro equipo, muchos fundamentos, muchos conceptos de juego. La verdad que son chicos que todavía se están formando y no podemos pasar por encima justamente la formación. Así que los entrenamientos, la verdad, son muy intensos. Por ahí a veces tenemos que entrenar demasiadas horas para solucionar las cosas o las falencias que tenemos. Pero están todos muy dispuestos y la verdad que se han entregado por completo. Así que muy contento con ellos. Y bueno, eso a poquito se va reflejando en los resultados. Tuviste experiencia en TNA hasta hace poco en Platense. Buen paso. ¿Qué te dejó eso también como experiencia para vos ahora como técnico? La verdad que fue una experiencia muy linda. En lo personal crecí mucho como entrenador. Y bueno, ahora en otro nivel, tratando de aplicar algunas de las cosas que fui mamando en todos estos años. Pero bueno, la verdad que es un torneo muy competitivo el de Bahía y donde hay muchos jugadores de experiencia. Y competir con jugadores jóvenes era todo un desafío. Pero bueno, la verdad que estamos saliendo adelante de a poquito. ¿Planteando próxima rueda, próximo torneo o vas paso a paso? Si vuelve alguien de los chicos que ya han jugado torneo federal, si han jugado nacional, ¿tienen alguna idea de eso? ¿O todavía van por el torneo de ahora que falta bastante? Mirá, nosotros cuando arrancamos el año con el grupo de jugadores que tenemos, nos hicimos la idea de que íbamos a hacer los que estábamos. Por supuesto, estamos abiertos a la incorporación de los jugadores de Olimpo que están prestados. Ahora, en lo inmediato, se va a sumar Franco Palotti. Bien, de buen presión. Sí, la verdad que va a ser un jugador importante para nosotros. Pero el resto no tenemos ninguna certeza. Por ahora vamos a trabajar con lo que tenemos y si el día de mañana se puede sumar a alguno de esos chicos que nos va a dar, por supuesto, un salto de calidad, van a ser bienvenidos. Cuando hablamos del resto, le contamos a la gente, yo por lo menos me refería a Facuárens, a Ruesga, al Chiqui Sánchez, a Betia. Sí, yo por lo pronto puede ser que se pueda acercar Franco Ruesga y Betiga, que son los jugadores menores, en el caso de Betiga, perdón, es un jugador menor que se puede llegar a acercar. Después ya el caso de Chiqui Sánchez, para ellos es un poco más difícil porque es mayor y seguramente tenga otras expectativas en cuanto a su carrera basquetbolística. Sí, sí, me imagino. Y el club no está por ahí en condiciones de incorporar refuerzos. Pero bueno... Y paso a paso. Ahora vamos paso a paso, seguimos trabajando con el plantel que tenemos y nos estamos haciendo fuerte con lo que tenemos, así que tenemos que seguir trabajando. Juan, un abrazo grande y gracias por la comunicación. Éxitos, saludos a los chicos y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias a vos. Un abrazo, chao. Hasta luego.